Bien, estamos en el Consejo Deliberante con Gastón Rionda, el secretario aquí del Consejo y bueno, en el día de ayer asumieron los nuevos concejales, hay un concejal más, hay una banca más y bueno, Gastón, querías dar una opinión y también contar un poco a los vecinos cómo fue este tema de la nueva banca. Sí, es así, a partir de este año se incorporó un concejal más al Consejo Deliberante y en el 2015 vamos a tener otro concejal más, o sea que va a ser un total de 20. Pero bueno, frente a este nuevo concejal teníamos que reacomodar un poco el mobiliario del Consejo y necesitamos una nueva banca y era todo un dilema, porque estas bancas distan de muchos años atrás, del año 30, 50, así que hacerlas era toda una tarea ciclopea prácticamente. Así que bueno, con la iniciativa de Pablo Petralia, que fue hasta el día de ayer presidente del Consejo Deliberante, empezamos a buscar distintas alternativas y recorrimos a la gente de talleres municipales, a los que están en el sector de carpintería y ellos, con un trabajo realmente y un compromiso admirable y destacable, armaron esta nueva banca que ustedes pueden ver acá, que es una réplica de las que teníamos en el Consejo. Y realmente queríamos felicitarlo y reconocer el trabajo que hicieron, porque no es fácil, no es sencillo, un trabajo de orfebre prácticamente que ya no se hace más, y ellos han hecho un trabajo de suma calidad y en tiempo récord prácticamente, lo cual, bueno, nos enorgullece mucho y habla muy bien también del personal municipal. Bueno, a simple vista si mirás todo en una mirada global no te das ni cuenta, ¿no? No, 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 realmente, bueno, tal es así que en el día de ayer cuando asumieron los nuevos concejales, ya se estrenó la banca, ya fue usada, y pasó desapercibida como una banca más, y realmente fue la inauguración que tuvo, y bueno, nos llena de orgullo, ¿no? Y insisto una vez más, es para destacar el trabajo, el compromiso, son muchos los nombres que intervinieron, no quiero olvidarme de ninguno, pero bueno, va mi reconocimiento, y el de Pablo Petralia también, quien fue hasta hace muy poco presidente del consejo por el trabajo que hicieron. Bueno, ellos se llevaron una de las viejas, de las viejas por si hay alguna forma, para hacer la nueva, y quedó igual. Igual, exacto, se llevaron una de aquí, hicieron la copia, y trajeron las dos bancas, y nos sorprendieron el día viernes, con las dos bancas acá, la vieja que se llevaron como modelo, y la nueva. Y bueno, acá está incorporada al patrimonio histórico y cultural de Junín. Bueno, para destacar, ¿no? Como decías vos, es digno destacar el trabajo de los empleados municipales. Exacto, para destacarlo, y realmente un orgullo, ¿no? Que gente de la municipalidad, de empleados municipales, hayan hecho el semejante trabajo de calidad, y el compromiso y responsabilidad que tuvieron, ¿eh? Sí, y que además creo que si a lo mejor lo vas a un privado, puede salir mucha plata, ¿no? Sí, seguramente, y no sé si realmente se puede hacer, ¿no? Porque, ya te digo, es un trabajo prácticamente por toda la asimetría, el trabajo que lleva, es decir, si alguien hoy en día lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, recurrimos a lo que teníamos más cerca, que fueron los empleados municipales, y han respondido muy bien, y realmente nos enorgullece, ¿no? Que habla muy bien de la municipalidad también y de la gestión. Gracias.